Con Easy Go, esto nunca te pasará, porque con ella tienen los canales más populares y miles de series y películas disponibles en cualquier momento. Así puedes ver lo que tú quieras sin importar donde estés. Si tienes Easy TV, ya la tienes incluida en tu servicio, solamente tienes que descargarla y listo. ¿Qué esperas? Usa Easy Go y lleva tu televisión a todas partes.